De París hasta Londres, pasando por Hollywood, el código da Vinci está por todos lados. Parece que todo el mundo lo ha leído. Pero ¿por qué es tan popular este libro? ¿Por qué hay tanta gente fascinada con esta historia? Creo que es un gran libro para la playa, un thriller realmente bueno. Son todo estupideces, pero resulta ameno. ¿Son todo estupideces o la verdad al fin revelada? ¿Es realmente posible que Jesús y María Magdalena estuviesen casados y tuviesen hijos? ¿Podrían sus descendientes seguir con nosotros hoy en día? Jesús y María Magdalena no solo eran pareja, ella era también su sucesora. Es difamatorio, escandaloso, calumnioso y blasfemo. ¿Ha existido desde los tiempos de los caballeros templarios una sociedad secreta llamada el Priorato de Sion? ¿Ocuta esta sociedad el secreto de la línea de sangre de Jesucristo? ¿Es posible, como afirma el libro, que el santo grial no fuese una copa sino una persona? ¿Qué papel desempeñó Leonardo da Vinci? Examinemos las pruebas concluyentes con personas convencidas y escépticas para separar los hechos de la ficción. Revelaciones. El código da Vinci. Ha vendido más de 30 millones de ejemplares, se ha traducido a más de 40 idiomas y se ha convertido en un integrante habitual de la lista de libros más vendidos del New York Times. También ha dado pie a nuevos libros sobre los temas controvertidos tratados en él. Es una conspiración, una historia de amor y una búsqueda. Elementos comunes a numerosos superventas. La novela comienza en el Louvre parisino, donde el conservador del museo ha sido hallado muerto. Las únicas pistas acerca de la autoría conducen hasta la obra de Leonardo da Vinci. La nieta del asesinado y un experto en simbología de Harvard inician una persecución por las calles de París con la intención de resolver el crimen hasta acabar en una búsqueda moderna del grial por toda Europa. Los personajes del autor, Dan Brown, son creaciones originales, pero no así las controvertidas aseveraciones que realiza el libro. De hecho, la mayoría pueden encontrarse en el superventas de 1982, El enigma sagrado, de Michael Bajent, Richard Lee y Henry Lincoln. La obra concebida en un principio como un libro de historia ha sido considerada por algunos críticos como pseudo-historia. Lee afirma que él y sus compañeros ya desvelaron lo que hoy conocemos como el argumento central del código da Vinci a mediados de los 70. Era la historia de una sociedad secreta llamada Priorato de Sion, creada para proteger la línea de sangre de Jesucristo. No teníamos ideas preconcebidas ni sabíamos a dónde nos llevaría. Nos limitamos a seguir las pruebas. Todo comenzó cuando dieron con un misterio local de Rennes-le-Château, un pintoresco pueblo situado en el sur de Francia. Según cuenta la leyenda, la Iglesia Católica envió en 1885 a un joven y apuesto sacerdote llamado Wégen-Jé Sonier para hacerse cargo de la parroquia del pueblo. Al cabo de dos años, Sonier inició la restauración de la decrépita iglesia local construida en 1059 en honor de María Magdalena. Durante la construcción, el sacerdote descubrió un pilar hueco bajo el altar que contenía una serie de pergaminos. La investigación de la autora Tracy Twyman para su propio libro corroboró la historia de Sonier tal y como se narra en el Enigma Sagrado. Tras el descubrimiento de este pergamino, se hizo muy rico. Gastaba mucho dinero en sí mismo e invitaba también amigos ricos. Usó parte del dinero para renovar el pueblo en el que vivía y también utilizó mucho dinero para redecorar la iglesia de un modo extremadamente raro. Clive Prince, coautor de la revelación de los templarios, otra de las principales fuentes de Dan Brown, ha llevado a cabo también una exhaustiva investigación sobre Rennes-le-Chateau. Prince cree que es imposible saber con exactitud qué encontró el sacerdote. Supongo que la explicación obvia es que encontró algo. Entonces dices, de acuerdo, encontró el tesoro, pero ¿el tesoro de quién? El problema con esa región de Francia y con su historia es que hay tantos tesoros como uno puede imaginar. Podría ser el tesoro de los caballeros templarios o podría ser el tesoro de los cátaros. La región parece haber sido un imán para que la gente perdiera tesoros. El Enigma Sagrado afirma que fuese de quien fuese el tesoro, este sacerdote de una aldea de 200 feligreses tuvo de repente más dinero que Midas y comenzó a derrocharlo de formas muy extrañas. Construyó una torre en honor de María Magdalena en la ladera de una montaña. Mientras que las renovaciones de la iglesia dieron un súbito giro hacia lo estridente. En una inscripción, encima de la puerta principal, puede leerse Terribilis est locusiste, que insinúa que la iglesia contiene algo espantoso. En el interior colocó al demonio Asmodeo, guardián de los tesoros ocultos. La iglesia también contenía las estaciones de la cruz, aunque éstas no guardaban consistencia con las versiones bíblicas aceptadas, siendo la más destacada la que representa a Jesús mientras le sacaban de su tumba, tras la crucifixión, en lugar de meterle en ella. Poseía el sacerdote simplemente un gusto poco común por el diseño, o intentaba revelar de forma sutil un peligroso secreto que podría cambiar para siempre la cristiandad, tal y como la conocemos. Existe también la posibilidad de que los documentos no condujeran a ningún secreto, porque no hay indicación alguna de que Saunier buscara un tesoro. Es posible que contuvieran un secreto con valor monetario. Un secreto que pudiera haberse utilizado para chantajear a alguien, por ejemplo, al Vaticano. Puede que nunca sepamos con seguridad qué información obtuvo Beghenyé Saunier de los pergaminos, ya que éste murió sin un céntimo en 1917 y sin haber revelado los secretos. Pero los autores de El Enigma Sagrado sostienen que lo que hizo rico y poderoso a Saunier fue lo siguiente. Nuestra hipótesis es que Jesús tenía legítimo derecho al trono. Estaba casado y tuvo descendencia. María Magdalena huyó con su prole al sur de Francia. Cuatro siglos más tarde, esa descendencia o línea de sangre se casó con un miembro de la dinastía de los francos para fundar la dinastía de los merovingios. Considerada la primera familia real francesa, los merovingios fueron una dinastía franca que gobernó partes de la Francia y Alemania actuales de los siglos V a VIII d.C. Bajent, Lee y Lincoln supieron de ellos por primera vez en los escritos conocidos como dossier secré o documentos secretos descubiertos en la Biblioteca Nacional de París en 1975 que incluían infinidad de páginas sobre el árbol genealógico de los merovingios. Había una página que destacaba del resto. Tenía un logotipo en la parte superior y en ella podía leerse Pierre de Sion. Y una lista de supuestos grandes maestres. El conjunto de los datos contenidos en dicha página apuntan, o eso parece, hacia la existencia de una sociedad secreta. Esta sociedad secreta denominada Priorato de Sion y con miembros tan distinguidos como Isaac Newton y Leonardo da Vinci había protegido supuestamente durante siglos la línea de sangre de Jesús. Así que, en primer lugar, quien les guió hasta los dossier secré fue un francés llamado Pierre Plantard quien afirmaba ser descendiente de los merovingios y podía incluso haber sido un gran maestre del Priorato de Sion. Le preguntamos si era gran maestre y dijo que no. No en ese momento al menos. No en ese momento a finales de los 80 hubo informaciones que afirmaban que sí que lo era. A estas alturas, cualquiera que haya leído el código da Vinci se habrá percatado de que el libro le debe mucho al enigma sagrado. Dan Brown le rinde pleitesía con referencias apenas veladas. En la novela, el nombre del conservador del Louvre hallado muerto con un extraño código garabateado junto a su cuerpo es Jacques Saunier apellido del sacerdote de Rennes-le-Château. Este Saunier es supuestamente el gran maestre del Priorato de Sion. Su nieta Sophie Neve Plantard comparte apellido con el descubridor de los dos ISG además de ser supuestamente descendiente de los dos ISG.